Estos problemas de cochornos, trastornos que van a existir en la mujer, ¿en qué momento tiene más o menos la menopausa? Alrededor de los 45 años. Generalmente la mujer no en las estudiantes de medicina ni en las doctoras. Las estudiantes de medicina, las doctoras generalmente tienen sus hijos a partir de los 35 años, así por la carrera. Pues generalmente una mujer que no estudia medicina, más o menos cuando la mujer está entrando en la menopausa sus hijos están en la adolescencia. Y los muchachos están con un trastorno hormonal y la señora está con su trastorno hormonal. Los dos empiezan en problemas y el único que está en el punto medio es el hombre. Esa es la situación. Porque los dos se pelean. La mujer tiene que entender que su hijo está en una etapa hormona, pero ella también está en el mismo momento. Por eso hay toda una serie de situaciones ya que existen. Pero justo vean en qué momento suceden estos cambios hormonales. Y bueno, estas son ya formas de enfermedad. Y finalmente solamente para el tema de cómo esto se produce en el embarazo. Es una reflexión muy corta porque no lo van a desarrollar más adelante. Pero hay muchos mitos en que la mujer, por ejemplo, dice que sale embarazada porque justo ese día tuvieron la relación sexual del día que les tocaba ocular. Acá está, este es el día cero, que es más o menos el día catorce, pero no ese día de la supuesta acumulación. Primero de ustedes, las posibilidades de que la mujer salga embarazada, 15%. El grueso de las mujeres embarazan antes. Y si ustedes ajustan estos dos grupos, el 85% de las mujeres salen embarazadas 5 días en este tazo, entre 5 días y el día de sus grupos. Ahí es donde tienen que tener cuidado. Ahí es donde tienen que tener cuidado. Ahí es donde tienen que tener cuidado. La fecha es lo que hay. Vario regionalmente la mujer te cuida acá o acá. Y es menos probable. No significa que no pueda suceder, pero es menos probable. Este es el periodo en donde hay más chance. Vean cómo acá se puede producir eso. Lógicamente hay ciertos cambios de temperatura para que la mujer ocule. Es muy difícil que la mujer se tome la temperatura en semana, meses para poder saber su ciclo. No es un buen método. Los métodos naturales naturalmente no van funcionando. No para ningún sentido. Pues bien, a los 15 minutos de ovulación, el ovocito ya está en la porción angular. Vean que de acá ha salido disparado y la tropa lo tiene que succionar. Y justo entre el tercio externo y el tercio medio que se produce la recuperación. Ahí es donde se va a producir la recuperación. Entonces los hematopozoides entran a través del moco cervical y por eso es importante que ellos tengan picor cortante o seminal para que los proteja y ellos puedan avanzar. Pero al final recuerden que solamente uno es el ganador. El resto se queda en la cárcel. Uno solamente es el ganador sin la rengotación. ¿Verdad? Y eso sucede entre el tercio externo y el tercio medio del ángulo. Eso es lo fisiológico. Eso es loco. Pero hay que tener en cuenta que el espermatozoide también tiene un tiempo de vida. El ovocito, el ovocito, el óculo humano se mantiene con capacidad de ser fertilizado de 12 a 24 horas. En cambio, el espermatozoide puede vivir hasta 3 días. ¿Vamos? Hasta 3 días. Es la capacidad. Y un medio adecuado a veces el espermatozoide puede vivir un poquito más. No es raro, pero puede ser anecdótico. En una piscina, un fulano deja sus espermatozoides y puede, el espermatozoide, fertilizar un ovocito. Veo pasado. Veo pasado. Todo puede suceder en medicina. El problema es que crean eso. Eso yo no lo sé. Pero puede existir. La vida media del espermatozoide es hasta 3 días. El óvulo, 24 horas. ¿Verdad? Donde se produce la fecundación entre el tercio externo y el tercio y medio. A ese nivel se produce la fecundación. Pero si el óvulo se cae, esto también ha pasado. Viene el espermatozoide, como sea, y lo fecunda o que sea en la cavidad peritoneal y se produce un desarrollo anormal del embarazo. Eso puede pasar. Normalmente debe suceder en condiciones fisiológicas. Pero una vez que el óvulo sea fecundado, ese óvulo demora, demora en llegar al endometrio para ser implantado. Acá hay un tiempo. Y ese es el problema. ¿Dónde empieza la vida? Entonces, yo no me meto ahí porque eso no es que yo soy cardiólogo. Pero muchos dicen, acá, cuando el óvulo es fecundado, es una vida. Otros dicen, cuando se implante. Yo no estoy perdiendo. Eso ustedes ya tienen que analizar. Yo me voy a poner algo. Cada uno tiene su forma de pensar. Comienza de dos a tres días después de que el óvulo ha sido fertilizado en el útero. O sea, no es que se implante inmediatamente. Más o menos el promedio que demora finalmente en entrar al endometrio. Acá está llegando por la trompa, acá es cuando se implanta. Más o menos el tiempo es cinco a siete días. Ese es el tiempo que demora en llegar y finalmente entrar. Entonces, muchos dicen que en el momento en que el óvulo fecundado se implanta, recibe ahí. Otros dicen que es solamente que el óvulo se implanta. Entonces, es muy diferente hablar de fertilización que de implantación. Entonces, una cosa es la fertilización y otra cosa es que el óvulo fecundado se ingrese, se implante y empiece a producir esta gonadotrofina que le avisa recién al cuerpo lúteo. El óvulo fecundado ya no debe desaparecer, debe quedarte más tiempo. ¿Estamos? ¿Dónde empieza la vida? ¿Acá o acá? Y esa es la decisión de ustedes. Muy bien. La Organización Mundial de la Salud y la FIBO, que tiene que ver con estas cosas, ellos dicen, acá empieza. Por lo tanto, todo lo que se haga desde que el óvulo ha sido fecundado, pero cuando llega a un útero inhóspito, eso se puede hacer con algunas partes médicas. Eso no es un microaborto, ¿no? Porque todavía no hay dinero. La vida se implante, se inicia acá con la gente. Yo no sé qué es la decisión de ustedes, pero esto es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Yo digo, gobierno está de acuerdo o no, pero eso es lo que hay de evidencia. Una cosa es que el óvulo, y otra cosa es que se implante, y de ahí, supuestamente, según las autoridades, empieza la vida. ¿Estamos? Bien, con eso, pues, terminamos esta entrevistación, porque es el hombre y la mujer. Y, este, el día sábado, mañana, aquí en la sección de Tematología y Tematología.